La historia, que Critías relata como verdadera, se remonta a 9000 años antes de la época de Solón para contar cómo los atenienses detuvieron el avance del imperio de los atlantes y que al poco tiempo de la victoria ateniense, la isla desapareció en el mar a causa de un terremoto y una gran inundación. El timeo y Critías narra el viaje que Solón, realizó a Egipto, donde oyó a los sacerdotes de Saís la historia de la isla de Atlántida. Los sacerdotes le explicaron que la historia se remontaba al principio de los tiempos, cuando los dioses reinaban sobre la tierra y se dividieron el mundo para que cada uno de ellos lo gobernase. Poseidón, el dios del mar, recibió la isla que llamó Atlántida, eligió a una mujer mortal, Clito, y comenzó una dinastía de reyes que gobernarían durante siglos. Estos. Tuvieron cinco pares de gemelos y a cada uno le dio un reino. Al mayor de ellos, Atlas le dio la ciudad que llevaba su nombre y que tendría poder sobre las otras nueve. Así, explicó, se fundó la ciudad de Atlántida, dentro del continente que lleva su mismo nombre. Estas son las palabras textuales en el libro de Solón. En aquel tiempo, en efecto, era posible atravesar este mar. Había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros las Columnas de Hércules. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia Unidas. Y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas y desde estas islas podían ganar todo el continente, en la costa opuesta de este mar que merecía realmente su nombre. Pues, en uno de los lados, dentro de este estrecho de que hablamos, parece que no había más que un puerto de boca muy cerrada y que, del otro lado, hacia afuera, existe un verdadero mar y la tierra que lo rodea, a la que se puede llamar realmente un continente, en el sentido propio del término. Esta isla, como hemos ya dicho, era entonces mayor que la Libia y el Asia juntas. Hoy en día, sumergida ya por los temblores de tierra, no queda de ella más que un fondo limoso infranqueable, difícil obstáculo para los navegantes que hacen sus cingladuras desde aquí hacia el gran mar. Los numerosos pueblos bárbaros, así como las poblaciones helenas existentes entonces, irán apareciendo sucesivamente a medida que se irá desarrollando el hilo de mi exposición y se los irá encontrando por su orden. Pero los atenienses de entonces y los enemigos a quienes ellos combatieron es menester que os los presente al comienzo ya y que os dé a conocer cuáles eran las fuerzas y la organización política de los unos y los otros. Y de entre esos dos pueblos hemos de esforzarnos primero por hablar del de la parte de acá. Su hermano mellizo, nacido luego de él, obtuvo en heredad la parte extrema de la isla, por la parte de las columnas de Hércules, frente a la región llamada hoy día Gadirica, según este lugar. Se llamaba en griego Eúmelos, y en la lengua del país, Gadiros. Y el nombre que se le dio se convirtió en el nombre del país. Luego, de los que nacieron en la segunda generación, llamó a uno Ámferes y al otro Evaimón. En la tercera generación el nombre del primogénito fue Mneseas, y el del segundo fue Autóctono. De los de la cuarta generación llamó al Asipo al primero y Mestor al segundo. Y en la quinta, el que nació primero recibió el nombre de Asáez, y el que nació luego el de Diaprepez. Todos estos príncipes y sus descendientes habitaron el país durante numerosas generaciones. Eran también señores de una gran multitud de otras islas en el mar, y además, como ya se ha dicho, reinaban también en las regiones interiores, de la parte de acá de las columnas de Hércules, hasta Egipto y Tirrenia. De esta forma nació de Atlas una raza numerosa y cargada de honores. Siempre era rey el más viejo y él transmitía su realeza al primogénito de sus lujos. De esta forma conservaron el poder durante numerosas generaciones. Habían adquirido riquezas en tal abundancia, que nunca sin duda antes de ellos ninguna casa real las poseyera semejantes y como ninguna las poseera probablemente en el futuro. Ellos disponían de todo lo que podía proporcionar la misma ciudad y asimismo el resto del país. Pues si es verdad que les venían de fuera multitud de recursos a causa de su imperio, la mayor parte de los que son necesarios para la vida se los proporcionaba la isla misma. En primer lugar, todos los metales duros o maleables que se pueden extraer de las minas. Primero, aquel del que tan solo conocemos el nombre, pero del que entonces existía, además del nombre, la sustancia misma, el oricalco. Era extraído de la tierra en diversos lugares de la isla. Era, luego del oro, el más precioso de los metales que existían en aquel tiempo. Análogamente, todo lo que el bosque puede dar en materiales adecuados para el trabajo de carpinteros y evanistas, la isla lo proveía con prodigalidad. Asimismo, ella nutría con abundancia todos los animales domésticos o salvajes. Incluso la especie misma de los elefantes se hallaba allí ampliamente representada. En efecto, no solamente abundaba el pasto para todas las demás especies, las que viven en los lagos, los pantanos y los ríos, las que pasen en las montañas y en las llanuras, sino que rebosaba alimentos para todas, incluso para el elefante, el mayor y el más voraz de los animales. Por lo demás, todas las esencias aromáticas que aún ahora nutre el suelo en cualquier lugar, raíces, brotes y maderas de los árboles, resinas que destilan de las flores o los frutos, las producía entonces la tierra y las hacía prosperar. Daba también los frutos cultivados y las semillas que han sido hechas para alimentarnos y de las que nosotros sacamos las harinas sus diversas variedades las llamamos nosotros cereales. Ella producía ese fruto leñoso que nos provee a la vez de bebidas, de alimentos y de perfumes, ese fruto escamoso y de difícil conservación, hecho para instruirnos y para entretenernos, el que nosotros ofrecemos, luego de la comida de la tarde, para disipar la pesadez del estómago y solazar al invitado cansado. Sí, todos esos frutos, la isla, que estaba entonces iluminada por el sol, los daba vigorosos, soberbios, magníficos, en cantidades inagotables. Así, pues, recogiendo en su suelo todas estas riquezas, los habitantes de la Atlántida construyeron los templos, los palacios de los reyes, los puertos, los arsenales, y embellecieron así todo el resto del país en el orden siguiente. En la parte alta vivían los guerreros y a su alrededor, campesinos y artesanos. La meseta estaba vallada y los habitantes hacían vida en espacios colectivos. Una parte de la ciudadela estaba dedicada a jardines y lugares de esparcimiento. Tenía una fuente de la que emanaba agua abundante, desaparecida por los terremotos. Contaba con un ejército de 20.000 efectivos, tanto de hombres como de hombres como de hombres como de hombres. La destrucción. Cuentan como la Acrópolis fue destruida por terremotos y lluvias en una sola noche, siendo ésta la tercera catástrofe natural antes del gluvio de Deutalión. De esta manera, se pone fin a uno de los más grandes misterios del mundo. La Atlántida. No se sabe si fue mito o realidad, pues no hay pruebas de ellos pues, según Solón data, de 9.000 años antes que Liel vivió de él. 638 A.C. 558 A.C. O sea que eso ocurrió hace más de 11.650 años a la actualidad. Este dice lo siguiente, en aquel tiempo, en efecto, era posible atravesar este mar. Había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros las Columnas de Hércules. Esta isla era mayor que la Libia y el Azo Unidas. Y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas y desde la isla podían ganar todo el continente. En la costa opuesta de este mar, que merecía realmente su nombre, llamado la Atlántida. Esta isla, cuando se refiere a las Columnas de Hércules, se está refiriendo directamente al estrecho de Gibraltar. Bueno señores, aquí está. Vamos a buscar el estrecho de Gibraltar que queda entre Europa y Asia, y África. Observemos que es este. Lo estamos viendo aquí. Aquí se supone que estaba la Atlántida, según los relatos de Solón. Pero miremos qué pasa cuando hacemos el muñequito y lo ponemos dentro del mar. Increíble, vemos unas montañas. Pero si giramos, más y más giraremos. Bueno amigos, aquí estamos debajo del famoso mar, las Columnas de Hércules. Observando lo que hay dentro, donde está, cuando de pronto, oh, ¿qué es esto? ¿Serán estas las Columnas de Hércules? ¿Serán estos los rastros del Atlántido? Observemos. ¿Qué será esto? ¿Serán estos, estos? Veamos, veamos, veamos. Vemos cositas blancas acá, que probablemente pudieron haber sido rastros de las construcciones que están de color blanco. Y que llevan un contraste contrario al que tiene el lecho marino, que es un azul turbio, oscuro. Miremos aquí, estas cosas. ¿Qué será? ¿Serán pedazos de las Columnas de los Templo o de las Casas? ¿Qué será? Aquí vemos montañas alrededor, montañas, montañas y montañas. Y aquí un abismo. Aquí dentro de este abismo estamos viendo otro, otro pequeño rastro. No, aquí vemos es, no, pero este es un carguero que está hundido en el lecho, como lo estamos viendo aquí. Se encuentra hundido en el lecho marino, el carguero. Pero esto no nos incomoda, lo que nos incomoda realmente es estos pequeños rastros que encontramos y hallamos aquí. Y vemos, aquí, ¿qué será? ¿Serán las pequeñas columnas de Hércules de los templos? ¿Qué será? ¿Será que estamos aquí y acabamos de descubrir la Atlántida? Las famosas columnas de Hércules. ¿Qué misterio es la grande, pero observemos? Tal cual como lo dice la ubicación, las famosas columnas de Hércules. ¿Serán estas? Aquí estamos en el estrecho de Gibraltar. ¿Pero eran ellas? ¿Pero serán estos los restos de la antigua Atlántida? ¿Serán estos? ¿Serán estos? ¿O simplemente una ilusión óptica? ¿O los acabamos de descubrir?